Música 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 Se vuelve rica y famosa y después no va Música ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ese patrón tiene los cronos que allí tienen el tabaco! ¡Qué tal! ¡We're over it! ¡Cómo se va! Esto es lo mejor, mira. Baja la cámara. Mi ensalada favorita. Baja. ¡Ah! 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 ¡Ok! Esto es lo mejor de lo mejor. Mi ensalada. Mi ensalada favorita. Le hice con mis propias manos. ¡Oye! ¡Fabuloso! ¡Increíble! Cantamos las mañanitas internacionales. No me gustan las cámaras. El camarógrafo y el que captan todos los momentos especiales. Porque era impacto. No me gustan las cámaras. 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 ¿Qué estás comiendo, Mabel? ¡Pesa! ¡Pesa! ¿Cuántos son? ¡31! ¡Cubiendo visa! ¡Qué bien! ¡Eh! ¡Bele! ¡Está colada! ¡Qué bien! ¡Gracias!